Hoy tenemos con nosotros a un gran amigo y excelente escalador, el cual es parte inseparable de la historia montañera de Canarias en general y de Tenerife en particular. Estamos hablando de una persona que ha mantenido intacto el auténtico espíritu montañero, quien, según él mismo dice, la montaña más alta que existe eres tú mismo. Donde más alto tienes que llegar es a ti. Leopoldo Melo Alayón Leopoldo siempre fue especial, siempre todos lo queríamos, nos volcábamos con él más que los demás porque era eso, el más pequeño y era cariñoso, muy educado y era también reservado. Yo el recuerdo porque era un tipo peculiar, desde pequeño ya era una persona un poco auténtica, de estas que hoy no hay, que vive como piensa y piensa como vive. Leopoldo, para mí era una excelente persona, lo único que tenía ese genio que si se cerraba se cerraba. Leopoldo, una persona muy especial. Y un poco de extremo. Y no era de un carácter abierto en el sentido de aceptar a la gente como es y tal, le costaba un poco. Todos a Poldo lo teníamos un poco aparte. Poldo, Poldo era Poldo. Melo era un tipo tranquilo, un tipo que, sobre todo espiritual, él escalaba para él. Melo era una persona muy, muy, aparte de que era callado, era una persona que te hablaba, pero lo que hablaba lo decía con contenido, ¿no? Te hablaba cosas. Y si estabas hablando con él, se te podía la boca llenar de satisfacción de ver todo lo que te estaba contando, ¿no? Que para los padres también fue muy especial. Una, porque era su hijo pequeño y otra, por cómo era. Que no era como todo el mundo. Poldo era un alma pura, sinceramente. Como deportista, un deportista que si llega a estar en esta época ahora mismo sería un deportista de élite total. Y como persona, un alma pura, sin ningún tipo de interés, de envidia. Lo veía siempre que iba a lo de él, era independiente, ¿no? No le gustaba, él no fumaba. No bebía. Me parecía una persona muy especial y desde luego no es fácil encontrar. Algunos dicen que somos únicos. Y puede ser, puede ser que seamos únicos. Por no molestar, por no molestar ni hablaba. Él cuando aparecía a un evento no se hacía notar, pero todo el mundo sabía que estaba allí. Era alguien que, no sé, lo decía todo casi con estar, ¿no? Él abría la ventana y lo primero que veía era la mirada de la pechaba al Rope de Jama. Y decía, de niño, ¿de qué iba a la escuela? Y él decía, algún día tengo que subir yo eso. Y cuando tenía 16, 17 años, lo subió. Y ya cuando fue creciendo, ya se iba a escondidas de mis padres. Mi primera mochila la tenía escondida. El material de escalada primero que tuve lo tenía escondido. Y a mí me gustaba hacerlo y lo hacía en contra de su voluntad. Tenía 17 años, concretamente. Y fue un impulso natural de escalar la cara oeste del Roque de Jama. Lo recuerdo con mucha claridad porque eran las fiestas del pueblo, el 10 de agosto. Y subí decidido y escalé el Roque de Jama por la cara oeste, sin material de escalada, sin cuerdas, sino llevado por la intuición. Él empezó solo. Él empezó solo. Fue una cosa, porque aquí en el valle te llamaban loco, te vio en un risco. A él lo vio en un risco ahí colgado y decían, ¿está loco? Este tío está loco, tú se vas a matar, tú estás loco. El poldo, el poldo está loco. A partir de ahí descubrí unas sensaciones increíbles que me han seguido marcando el resto de mi vida. En la carrera militar se metió en un cuerpo de élite como los Paracas. Ahí ya empezó a tomar contacto con el tema del material de escalada, con gente que le gustaba ese mismo deporte de la península, que ya tenían más material y más información que aquí, porque al fin y al cabo aquí éramos islas y el material se movía más por la península. Ya se metió, él cuando terminó la mili se fue a hacer un pateo, le iba caminando a las cañadas desde aquí, y se encontró unos chicos haciendo escalada en la catedral, una roca que hay ahí en el Yanucanca. Y entonces estaba sentado en la ruleta, por casualidad, y vi dos personas escalando en la catedral. Y entonces digo, buah, esta es la mía. Y me bajé corriendo para abajo y era José Elmetra, en paz descanse, y Cordero, Paco Cordero. A la naturaleza le tocó, no sé cómo llamarlo, con esa afición, no sé cómo llamarlo. Y además, él lo descubrió desde muy pronto y vivía para eso, su vida la orientaba a ellos. Y lo hacía con amor, lo hacía con gusto, no sentía ningún tipo de obligación, se realizaba con eso, lo vivía intensamente, hizo de eso su filosofía de vida, porque si te pones a pensarlo, escalar una montaña es como escalar un problema que uno tiene en la vida, ¿no? Al final... Y era la felicidad, cuando iba a los picos de Europa, todo esto, que era tan feliz cuando empezaba, que cuando ya la subía era como... Ya lo logré. Ya se sentía tan bien que no le importaba el esfuerzo, y era, es su vida. Tenía unas sensaciones cuando escalaba, muy profundas. Unas vivencias internas, espirituales, casi mágicas. Y disfrutaba mucho cuando escalaba. Entonces, pues, procuraba hacerlo a menudo, como es normal. A mi madre, pues, siempre con el corazón en un puño, pero lo respetaba. Ya cuando él fue grande, que ya se dedicó más a todo esto, siempre eso, muy pendiente, muy... Pero claro, era su vida y ya no podía pararlo. Ah, la montaña para él era su verdadero amor, su pasión, y yo creo que lo más que amó en su vida. El deporte fue para él todo. Ese deporte para él fue la escalada, y el alpinismo para él fue todo. Él hacía rap, la escalada, espeleo, alpinismo. Él hacía de todo, de todo, de todo. Y todo lo hacía bien, ¿eh? De verdad, en una persona como... Como otros tienen una virtud para el cante, o para el baile, o para... Él era para eso. Él nació para eso. Yo pienso que para Poldo la Montaña lo fue todo. Él abría vías, no solo que escalaban las que abría los demás. Él aprendió y después se hizo aperturista. Entonces él creaba, era un creador. Abría las vías, las escalaba él y las dejaba ahí para que escalaran los demás. Y la primera vez que vinimos aquí al Roquito, y le dije, muchacho, ¿pero esto qué es? Tenía todo equipado, ¿no? Los caminos hechos, todo. Era su jardín. Pero claro, yo no sabía que vivía ahí abajo. Pero estaba ahí, ¿con quién vine yo? No recuerdo con quién vine. Pero enseguida apareció Melo. Yo lo conocía a las cañadas, pero... ¡Melo! No, es que yo vivo allí debajo y les vi. Digo, coño, él no está pendiente de su jardín, claro. Como si fuera, pues eso, su jardín. Todo, todo. Los zapatos, las ligas. Cuando ibas a la montaña con él, te sacaba el tupper y la tapa del tupper era verde. El tenedor, el mango era verde, el cuchillo era verde. O sea, realmente, todo. La libreta, hombre, las hojas no eran verdes, pero las tapas de la libreta eran verdes. Era una cosa como decía, a ver qué saca ahí de la mochila, porque, joder, es verde todo. ¿Dónde consigue él todo verde, no? Desde joven. Sí. Desde joven estaba con eso y él cortaba los bolsos y todo, los bolsillos para ponerse los pantalones y todo. Y mi madre se los cosía en la máquina y él preparaba la ropa y todo era verde. Hasta la escritura no la ves que es en verde. El material de escalada verde. Los libros los forraba de verde. Y vamos, no hace falta que me lo presentaran. Era el verde. Iba todo verde. Los pies de gato verde, los cordones verdes, pantalones verdes, la cinta del pelo verde, los mosquetones pintados de verde. O sea, una no obsesión, ¿no? Pero él, vamos, Spoldo, las cosas las llevaba a su límite, ¿eh? Está claro. Creo que me dijo que algo por lo del chácara del corazón. Para trabajar la energía del chácara del corazón. Que el chácara del corazón se suele representar con el color verde. Sabemos que él amaba, él era, le gustaba el yoga, le gustaban los temas espirituales y él, digamos que él entendía que el color verde, yo tampoco te lo sé explicar mucho porque no entiendo mucho de ese tema, la verdad. Y sobre todo porque te hace, es en yoga ahí, cuando subes unos peldaños más en esa filosofía, sabes que el verde es lo que hace la cronografía, lo que hace lo verde, lo que hace y genera la vida para todos los animales de la tierra. El color verde es el color que está relacionado con el chácara del corazón. El cuarto chácara. Entonces, el cuarto chácara es el chácara puente entre los chácras inferiores y los chácras superiores. Y entonces, pues, a través del color verde trabajaba la generosidad. No hay ningún secreto, no hay ningún misterio. Todo tiene una razón. Lo que pasa es que ese tipo de cosas lo conocen las personas más cercanas. Esa es la razón profunda de que hiciera un voto con el color verde durante una serie de años. Después hubieron otros colores, naturalmente. Y hasta el día de hoy sigo trabajándome espiritualmente y escalo por motivos espirituales. No deportivos, ni de otra índole, sino espirituales. Pura y exclusivamente. Generoso, muy generoso. No pensaba en sus intereses, en mirar por él, por su bienestar. Sino era pura generosidad. Dalo todo. Bueno, tan generoso. Una vez pintó la iglesia, toda la pintó él sin cobrar un duro. Y no hace mucho de eso. Y él buscó los medios, la gente, colaboraron todos y la pintaron. Y él fue para él también algo grande porque ya no podía y él quería hacerlo. Era su carácter. Era bueno. Era un tío bueno. Era un hombre bueno. Honesto, he dado con los demás. Dado con los demás. Prefería perjudicarse él que perjudicar a los demás. Era generoso. Generoso con los que él conocía, con los que él consideraba amigos. A los demás a lo mejor ni los veía. Pero con una cuestión, con el que tenía que hacerlo. Eso es una enseñanza induida aquí también, es decir, lo tienes y lo mereces. Tú podías pedir cualquier cosa nunca, si vamos a ver si estaba en su mano. Y yo creo que prestaba sus cosas. Y mira que él era re celoso con su material de escalada, con sus historias. Es que describir a Poldo es difícil porque era una persona desinteresada totalmente. Era una persona que te daba lo que tenía. Lo poco que tuviera con Poldo podías... Te daba... Ya su amistad era un alarde tener un amigo así. Yo no tenía pensado ir solo. Pero ocurrieron una serie de circunstancias. Yo ya tenía todo preparado y decidí ir solo. De lo cual me alegro porque a partir de ahí empecé a hacer alpinismo en solitario. De hecho, prácticamente todos los 4.000, más de 30, los hice solo. En solitario, sin cuerda. Fue una etapa grandiosa de mucho aprender. Muy importante entre los 20 y los 30 años. En la soledad y en el estar tú sin compartir es donde realmente descubres quién eres. Mi compañero primero de Cordada, que falleció hace unos cuantos años también, es Delfino Méndez. Su primer... Él entró en la escalada en el año 84. Entró en el año 84 porque fue un campamento de escalada, de montaña. Y no tenía dónde dormir, era un pibillo. Y Melo tenía hueco en su tienda de campaña. Y Melo le ofreció un hueco. Eso fue en el año 84 y con él escaló una vía en la caña del capricho. Él siempre me decía que Melo fue el que me abrió la escalada. Después, bueno, pues Melo vivía en el sur, Nene vivía en Santa Cruz. Yo me junté con Nene y escalábamos juntos. Pero él siempre me decía que Melo fue, que gracias a Melo, que le sembró las semillas de la escalada. De hecho, hace unos años, Nene abrió unos roques en las cañadas y se los dedicó a Melo. Se los dedicó a los roques de Melo, los roques de Melo en las cañadas, que son tres roques. Y la verdad que te llena de sensaciones. A mí que me gusta la historia de la montaña y la escalada, te llena de sensaciones y hasta te emociona escalando esos roques. Sus amadas cañadas le dio su fruto. Entonces, él estaba muy emocionado en eso, él no se lo podía creer. No esperaba que la vida le hiciera su regalo. Bueno, Melo, la verdad que yo desconocía. Sabía que había ido a los Alpes, había hecho 4.000, sabía que había subido al Servino. Yo creo que fue el primer canario que subió al Servino. Pero desconocía el número tan grande de 4.000 que tenía. Había que sacárselo. Pero en ese sentido, era excesivamente humilde. Yo no sé si rozaba hasta el nivel de baja autoestima o qué, pero él no solía hablar de sus logros en nada. Había que sacárselos con cucharillas. Y tanto mérito que ha hecho y nunca hablaba de eso. O sea, lo veías tan sencillo, tan normal. Y le hablabas de eso, sí, te hablaba cuando tú le preguntabas, ¿no? Pero con tu acuerdo, tú eres el que ha subido todo eso. Y tú no has escrito tu historia. Eso fue antes de empezar a escribir el libro. Dice, no, así lo tengo en mente, pero deja ver y tal. Cuando yo leí que había, creo que dice en el libro, que unos 4.000, 4.000, o no sé qué, una barbaridad. Y eso él no lo contaba. A través de tantos años de relación, oía que hizo el Mont Blanc y el Matterhorn y algunas cosas. Pero tantos no. Y había un lema para los paracaidistas que decían que serás bravo como un león en el campo de batalla. Pero jamás se sabrán de tus hazañas por tus propios labios. Eso me marcó toda la mili. Siempre he procurado no perder la humildad, ser sencillo, trabajar la generosidad. Y no fardear, sino calladito la boca. Si me pregunto a este contexto, pero yo no voy alardeando. Eso a la palabra no le gustaba para nada. Decirle alardear, eso es faldear, alardear, yo no faldeo, yo no. Eso era, vamos, era... Y a veces en una conversación después de llevar días juntos y porque salía un tema y te decía que había ido a escalar a los picos de Europa y que había escalado el Naranjo y no sé qué, que había hecho la ruta tal y la ruta cual. Y que tú le decías, pero coño, Poldo, ¿por qué no cuentas esas cosas, joder? Es que era muy discreto. Daba a él más las gracias a los otros que a lo mejor nosotros a él, que era casi lo lógico, ¿no? Porque eso era más viejo, tenía más historia en la montaña y digamos que todos lo vimos a él como algo de referencia para ser la montaña. Era una referencia aquí en el sur, de hecho yo creo que fue el primer escalador del sur, del sur. Y ya el hecho de ser el primer escalador del sur ya era significativo. Yo creo que en el sur, que yo conozca, fue el primero porque, no sé, hombre, si quitamos los antiguos guanches que igual también escalaron en el Roquehama tal, pero yo pienso que sí, que sería uno de los primeros, de los primeros que empezó a salir fuera, a hacer alta montaña, porque no solo era escalada, sino alta montaña. Otra cosa que nos contaba era, él sabía dónde estaban los yacimientos, guanches, sabía todo, pero no se lo decía a nadie, porque venían y lo respoblaban. Demuelo, su lógica interna, es decir, si lo que yo quiero es esto en la vida, voy a ser consecuente con ello y perseguirlo. Yo pienso que Poldo era más bien un lobo solitario, un montañero que se hizo a sí mismo, digamos, sería por las circunstancias de que, de la época que él empezó, no habría nadie que lo acompañara y se adaptó a eso. Aunque yo pienso que por su forma de ser también era un poquito más solitario. Todo fluía, pero si Melo hablaba así, tranquilo, era todo tranquilo, todo tranquilo, daba igual, no levantaba la voz, era todo, todo está bien, todo está bien, con Melo todo estaba bien. Vivía con sus principios, eso sí que es real. Melo, no nos puedes dejar a tus amigos y a la gente que le gusta la escalada y la naturaleza con la serviduría que tú has adquirido durante todos estos años y que el día de mañana, que ojalá sea dentro de mucho tiempo, te vayas y nos quedemos tus amigos y la gente que le gusta este deporte con tus experiencias y te las lleves para allá tú solo. En el principio, él es tan modesto que no quería escribir un libro, decía que quién era él para escribir un libro, pero yo creo que la frase que le llegaría y la que hizo que, según me contó el amigo que prologó el libro. Entonces lo comprometí de esa manera, digo, es una actitud un poco egoísta y tú no eres egoísta, lo sabes, ¿no? Y la verdad que ahí se quedó, y claro, en ese momento me dijo, bueno, yo me lo voy a pensar, ¿vale? Y al par de días me apareció abajo en el trabajo y me dijo, mira, me lo he estado pensando y lo voy a hacer, pero con una condición. Digo, mi madre, ¿qué querrá este hombre? Digo, ¿qué condición? Dice, que tú me escribas el prólogo. Porque cuando uno aquí debajo se siente un poco intoxicado y sube a las cañadas y camina en las cañadas y respira y siente el sol y escucha a los pájaros, te vuelves para abajo. Con el alma limpio y los ojos brillantes, yo lo hago, porque él me lo enseñó. Y funciona. Primero dale un abrazo. Y me estaría, lo abrazaría pero fuerte. Y luego no lo dejaría marchar. No sé, creo que ya lo dije, que muy agradecida a muchas cosas grandes que me enseñó. Con las cuales me ayudó a ser mejor persona. Eso es lo mejor que tengo, el mejor recuerdo que guardo de él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!